El ingeniero Ángel Darío desmintió la información que ha circulado donde acusan al IAD, así como a miembros de la Gobernación Provincial, de retener títulos de propiedad. Desmentimos de que el señor Efraín Castillo, de la señora gobernadora, tenga algún título retenido. Ahí no se ha entregado título. El IAD es una institución transparente, tenemos un presidente transparente. La música que toca el señor presidente de la República es la que está tocando el señor director del IAD, el agrónomo Francisco Guillermo García, quien ha instruido a todos los directores regionales en todo el país a que trabajemos con transparencia. Aclaró Darío que desde el IAD trabajan en dar respuestas a los problemas que tienen los parceleros ya asentados, así como la captación y distribución de tierras. Que nosotros busquemos terrenos que pertenezcan al Estado o al Instituto Agrario Dominicano y los recuperemos, que tengan vocación agrícola y podamos distribuirlo entre personas que califiquen para ese caso. En tal sentido, explicó que se encuentran realizando levantamientos perimetrales para incluir a una serie de parceleros que aspiran a agricultores y que tienen vocación para la siembra. Ese es el asentamiento AC-419, los tumbados, no hay ningún... Nosotros estamos haciendo medidas topográficas, estamos haciendo levantamientos perimetrales para incluir a una serie de aspirantes a parceleros y que ahí no se ha dado título. Los títulos que están ahí son viejos, son de 1996 y realmente ahí no se ha afectado a ningún parcelero. Incluso el señor director ha ordenado un saneamiento en todos los asentamientos. ¿Cómo se llaman esos saneamientos? Saneamiento focalizado, que van donde hay parcelas abandonadas. Porque si hay personas que quieren trabajar en todo el país, está haciendo eso. Y en el caso de esta regional, la regional Valdecia, nosotros estamos haciendo saneamiento focalizado, como es el caso de la AC-419. Y entonces estamos precisamente evaluando, después que hagamos ese levantamiento, ver cuáles son las posibilidades que tienen esos aspirantes a parceleros. Finalmente aclaró que cuando se entrega una parcela a una persona y tras un determinado tiempo se comprueba que la tierra no ha sido trabajada, se procede a cancelar el título provisional otorgado para ser entregado a otros parceleros que sí la trabajen. Se hace un levantamiento de aquellas personas que se les entregó una parcela. Si no la trabaja, si nunca ha entrado, pues entonces el IAD hace un levantamiento y entonces busca esa parcela y se la va a quien califique. Eso es normal en el Instituto de Guerra Dominicano. Y eso lo hacemos en todo el país. Ahora, en este caso, nosotros no hemos quitado parcela a nadie. Fíjense algo importante que conozca la población esto. A una persona le dan una parcela después de cinco años que la labora, se le da un título provisional y luego de cinco años que la labor entonces procede a darle un título definitivo. Nosotros estamos haciendo también evaluaciones en algunos asentamientos acá que son viejos. Añadió que cualquier queja o inconveniente que puedan tener los asentados o aquellos que dicen obtener una parcela, se puedan dirigir a San Cristóbal a la oficina regional o al municipio Matanzas donde se encuentra la oficina provincial, esto sin banderías políticas. Añadió que la comunidad de San Cristóbal a la oficina regional o al municipio Matanzas donde se encuentra la oficina regional